Vamos ahora a acercarnos a Estacerezales, porque ahí en la Fundación acaban de poner en marcha, acaban de presentar una exposición fotográfica, etnográfica, no sé si decirlo, porque sin duda recoge cómo es la forma de vida de muchos ciudadanos de toda la zona. Estamos con el realizador de la exposición, Chus Domínguez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo surge esta idea, primero? La idea surge porque la Fundación me propone hacer un vídeo sobre la zona, sobre el territorio, la comarca en la que está situada la Fundación Cerezales, que es un poco la convergencia entre el Porma y el Curueño. Y cuando me doy cuenta de cómo están hoy en día las zonas rurales, como bastante abandonadas, pienso que es necesario, igual veo más que hacer un vídeo, veo la importancia de recuperar toda la memoria y toda la historia de lo que ha sido esa comarca para poder construir y mirar hacia un futuro. Entonces ahí es donde surge la idea de, a partir de recopilar fotografías y hacer un archivo y que ese archivo sea como ese testigo, testimonio de la memoria, pero con esa mirada siempre hacia el presente y hacia el futuro. ¿Hace cuánto que comenzaste? Pues más o menos un año y medio. Y durante ese año y medio, ¿cuántas instantáneas has conseguido? Bueno, hemos recopilado cerca de mil fotografías. Y a eso hay que añadir que también buscamos materiales cinematográficos domésticos. Entonces hemos encontrado bastantes metros de película en Super 8 y en 8 milímetros. Ah, sí, sí. Sí, sí, de la zona. Y sí que se pueden ver ahora mismo en la exposición. En la exposición también están representados, también están proyectados. Las imágenes, ¿cómo las habéis conseguido? ¿Cómo habéis llegado a tenerlas en vuestro poder? Nos interesaba acceder a las imágenes domésticas, las imágenes que la gente tiene en sus casas. Entonces digamos que el proceso ha sido ir llamando puerta por puerta, ir, contar a la gente cuál era el proyecto y pedirles que nos dejaran hacer una copia. Con parte de la población, pues bueno, la Fundación lleva ya años desarrollando una labor de trabajo en la comarca. Y entonces, bueno, ya se conocen y ahí ya había confianza. Pero luego ha habido otra parte de la población que ha sido complicado, complicado. O sea que ha habido que insistir y realmente ganarse su confianza para que llegaran a entender el proyecto, que es un proyecto bueno para todos, para poner en común la memoria y compartirla. Y una vez ya puesto el resultado encima de la mesa, supongo que mucho más satisfechos por haber colaborado. Sí, sí, sí. La gente yo creo que en la inauguración este domingo se veían caras de satisfacción y de emoción. Y la gente está yo creo que muy satisfecha por haber colaborado y por verse de alguna forma también verse protagonista de esta historia. ¿Qué encontramos en estas instantáneas? Las estamos viendo ahora mismo en imagen, las estamos viendo en pantalla. Pero, ¿qué es lo que más abunda dentro de todas estas fotos? Bueno, a mí me gusta decir que más que las fotos lo que nos interesa o lo que interesa en este proyecto es el archivo. O sea, lo que es la idea de un conjunto de documentos que hay fotos, pero hay muchos más documentos que se han ido generando mientras se iba desarrollando este archivo. Y, bueno, no sé, lo que más representado está pues es la gente, evidentemente. Digamos que el noventa y tantos porcientos hemos encontrado que son retratos. Hemos recogido fotografías desde el 19 que han aparecido, sobre todo finales del 19, hasta los años 90. Digamos que en los 90 paramos porque ya la fotografía, aparte que hay una deriva, ¿no? Hacia la fotografía ya más amateur y hay muchísima más y no podríamos abarcarlo, ¿no? De esta primera aproximación. Y ya te digo, lo que más aparecen son fotografías de retratos de la gente y, sobre todo, en momentos pues en domingos o en festividades. ¿Tú eres de la zona? No, no, soy de León. ¿Te has sorprendido ver todas estas imágenes? Bueno, hombre... ¿Has descubierto, mejor dicho, algo diferente o particular dentro de lo que es esta zona? Yo siempre digo que no sé si yo encuentro algo particular ahí. Yo creo que este tipo de aproximación de leer una comarca o un territorio a partir de las fotografías, de las representaciones fotográficas, yo creo que sería muy similar, pero no solo en una comarca de León, sino que creo que en una comarca de la India o de América sería muy parecido. Pero en el fondo lo que se ve es una forma de supervivencia del ser humano muy ligado a la tierra, ¿no?, a la agricultura y a la ganadería. Y en el fondo eso es lo que se representa con momentos de ocio también y momentos de, bueno, de, sí, de, bueno, eso, de diversión, ¿no?, de fiestas y tal. Entonces, si me ha sorprendido, yo creo que yo he aprendido muchísimo sobre cómo funciona la comarca, pero yo diría que creo que es muy similar cómo funciona el ser humano, ¿no?, en una zona rural en todo el mundo. Hasta el 20 de enero tenemos la exposición. Hasta el 20 de enero, sí. 800, de todas esas 1.000 instantáneas, unas 800 están representadas. Sí, están ya catalogadas unas más de 800 fotografías y se puede acceder a ellas. Están expuestas, más que expuestas, se pueden encontrar, digamos que la exposición no la hemos planteado, ¿no?, la típica exposición de colgar cuadros de las fotos y verlas, sino es una forma mucho más, bueno, creo que se puede ver en las, se ha podido ver en las fotografías, es una forma de interaccionar con el archivo que es diferente. Y luego, aparte, yo creo que es muy importante saber también que hay una, está en internet, digamos que esta exposición se puede de alguna manera visitar también desde internet. Ah, muy bien. A través de la página de la Fundación se puede acceder a todo el archivo que hemos creado y hay muchas formas de búsqueda y de acercarse a toda esta historia y toda esta memoria. ¿En la página web la sabes? En la página web es Fundación Cerezales Antonino y Cinia y desde ahí se puede acceder y si no directamente es Fundación Cerezales Antonino y Cinia barra Territorio Archivo, que es el nombre del proyecto, Territorio Archivo. Pues que tenga muchos visitantes, que haya muchas visitas y que nuestros espectadores si quieren acercarse a esta zona, magnífica por supuesto, pues que sepan que en la Fundación pueden hacer una parada y disfrutar de este archivo que ha tenido un trabajo aproximado de un año y medio y que lo pueden ustedes seguir no solo presencialmente sino también a través de la red. Chus, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Que salga todo muy bien. Gracias.